3 Minutes Jump Rope Con base en los pasos que aprendimos anteriormente, vamos a enfocarnos en los movimientos de los brazos. Este salto se llama cruzando brazos. Es simple saber que tan bien salta una persona dependiendo de su habilidad para realizar este salto. Es muy importante aprender los básicos, ya que se requiere hacer este salto para nivel intermedio, desde ahora vamos a estar hablando sobre ciertos movimientos con los brazos. Antes de saltar a la cuerda, practica la forma en U, de esta manera va a ser más fácil entender el movimiento y hacerlo correctamente. Cuando practiques este salto, trata de hacer la forma con las manos primero, y luego saltar sobre la cuerda, de esta manera. Practica al frente del espejo para ajustar la altura de las manos. No olvides practicar por ambos lados, lo que significa que tienes que asegurarte de usar ambas manos hacia arriba y abajo, como se muestra. No cruce los brazos demasiado, ya que va a ser muy alto para saltar la cuerda. Ir a dual espacio, ya que si es muy angosto, va a ser difícil también. Es importante practicar la correcta anchura y altura. Si solo te confías en los brazos, la cuerda se puede enredar. Para evitar que la cuerda se enrede, practica señalando al techo con tus dedos. Haz esta forma con tus manos, conforme giras tus muñecas. Practica todo lo aprendido cruzando los brazos y comenta si tienes una manera particular de hacerlo. Gracias.